Buenos días, buenos días, 25 de mayo del 2022. Aquí terminando Arte con Libros. Miren, todos estos son libros y hago figuras. Miren, todos van para la escuela, para la graduación de hoy y para los de mañana. Por eso todavía no termino. Pues gracias por ver mis loquitos videos. Así se ven. De la parte de arriba, unos de mi pasatiempo favoritos. Mis manualidades con libros. Hasta luego. Tengo más, todavía no termino. Hasta luego. Muchas gracias por ver mis loquitos videos.